Aplaudes si quieres. Toma tres. Como el juego, estábamos diciendo que hay un juego de una pirinola que es toma tres... ¿No es matatena? Toma dos, no, las matenas son como unas crucecitas que avientas. Pero es pirinola también, ¿no? Sí, pero ese que yo te digo de toma tres, toma dos y pon uno o algo así. ¿Y eso quién lo juega? En primaria no les tocó jugar. Yo lo jugué la semana pasada. ¿Con qué objetivo? Con ganar dinero. Pones un peso y luego te dice cuándo. Toma tres. Toma todos y te chingas a todos. ¡Ya, miren! Pues ya empezamos. Ok, sí. Con eso podemos empezar. Claro. Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito de ciencia, El Menestor de los Biciérnagos. Yo soy Dan y el día de hoy estamos con Mariela otra vez. Hola, por si no se van a borrar de mí, este episodio es para que ya se borran de mí. Nah, cuál... Ah, bueno, esperen. Estábamos diciendo que tal vez cambie de nombre esto. Ah, entonces ya es algo nuevo. Ahora se llama... O tal vez se va a llamar... ¿Te acuerdas tú cómo lo llamaste una vez? Poscas. No sé nada. ¿Yo? Sí. Ah. Si no han visto ese video, vayan a ver. Pues yo nada más dije Poscas. Acá hay una tacitita, la vamos a poner aquí para que... La lili. A ver, de que también necesitamos una toma de la lili cuando estés... Ah, claro. Sí, yo así. Sí, hay que... Ah, pero bueno, a ver, este, estamos de nuevo aquí en Monterey. Muchas gracias, Mariela. Estoy perreando, Percis. Muchas gracias, Mariela, por recibirnos en tu casa. Siempre es bello venir aquí. Ay, no, yo feliz de hacer pijamada con ustedes, es lo máximo. Pijamada eterna. Lesbica. ¿Por qué le llamamos pijamada eterna? Porque la historia es que hace dos años, pues no sé, se juntaron una serie de factores que estuvimos aquí como dos semanas en una pijamada eterna, que así la nombramos porque se sintió eterna, y estaba la lili, estaba el dan, una amiga que se llama Aranza. Ajá. Contigo, contigo. Y una amiga que se llama Carlita, y obviamente pues yo, ¿verdad? Saludos a la banda, Carlita. Saludos, sí, también a Aranza, que queremos mucho. Claro, y pues estuvimos como, yo creo que sí, dos semanas de que juntos. ¿Sí fue tanto tiempo? Sí, sí, sí. Amor, mía. ¿Y por qué ahora nada más voy a estar una semana? Pues, por culpa de la aerolínea, que ya sabes quiénes son. Sí, los vamos a quemar. Volar es chinga tu madre. Nos quitaste un día de amistad. Un día de amistad. De convivencia. No, y aparte a mí me quitó mi maleta durante tres días. Ah, bueno, sí, también. Que traes ahí unas nanopartículas o... Ay, perdón. Bueno, ajá, en fin. Volvamos. Este, sí, ya pasó un rato, hace dos años no nos guachábamos. Ya sé. Yo pensé que había sido hace un año, o sea, como que... ¿Más de un año? No, yo pensé que había sido hace un año. O sea, no dos. Ya. Es que el tiempo pasa. El tiempo pasa y nos hacemos viejos. ¿Cuál es la canción de Juanes? Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos. Y con el peinado dices... Ah, es que hoy, oigan, déjame decirles que ahorita siento que el largo de mi cabello es como el largo Juanes. No, Parcual. Juanes, no. Parcual lo tiene más chiquito. Y además no trae fleco. Ajá, exactamente. Entonces, yo estilo de cabello, Juanes. Si lo quieren pedir en la peluquería, pueden decirle algo. Estilo Juanes. Estilo Juanes slash mariela. El geliniatus. Geliantus. Geliantus. Oye, pero, ajá, tiempo pasa. No, ya, perdón. Y, a ver, hace dos años la otra vez estabas en otro momento muy diferente al que te encuentras hoy, ¿verdad? Muy. Muy. Eso es lo que tengo que decir. Tengo que pensar. No, pero, o sea, me acuerdo que esa vez abordamos el tema de que cómo había sido ser estudiante de biología en la pandemia, y tú de que, ay, no, pues, qué a gusto. O sea, sí, no. O sea, recuerdo que platicamos de qué era haber estudiado en pandemia, que a mí me tocó la segunda mitad de la carrera estudiando en pandemia. Y que qué era peor, que sinceramente, pues, empezar en pandemia y la mitad, o sea, todo, cualquier parte de la carrera que te haya tocado en pandemia, para mí, no está chido. O sea, pero justo me acuerdo que estábamos debatiendo de eso, o sea, del proceso de llevar clases en línea y las materias que yo tenía mucho tiempo esperando y que no me tocaron llevar. Entonces, fue como que agüita siempre. Se agüita. Sí. Y se agüita en norteño. Se agüita en norteño. Y, pero, y ahora, ¿qué pedo? O sea, fíjate, dos años, ¿y qué estás haciendo hoy? ¿Qué estoy haciendo? Hoy estoy grabando un podcast contigo. A pesar, ganando como siempre. Ganando como siempre. No, pues, o sea, en dos años, a ver, pues, ¿en qué semestre estaba? No sé en qué semestre estaba yo, pero. ¿Cómo crees? No, estaba. Eso es como la mitad de la carrera, ¿no? Pues, por eso. No, 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 estaba. Estaba en octavo. Pensando. No, estaba, no, estaba en séptimo, sí es cierto. Estaba en séptimo. Es que se me fue, güey. ¿Ves que tiene déficit de atención? Sí, güey, cállate los hijos, ves que yo todavía tengo TDA. Ah, porque todavía no estaba, todavía no había hecho servicios sociales, sí me acuerdo. No habías ni ido a campo, ni hecho tus... Justo de eso hablábamos, ajá, no he tocado tanto ir a campo. Había, según yo, apenas había empezado a ir a campo por lo de la tesis, o sea, con el laboratorio que se hizo la tesis. Bueno, acabando. Acabando estaba la... Acabando estaba. Acabando estaba. Es que me distraes, Lili, te amo, pero me distraes mucho, güey. Es que dices algo y me distraes, o sea, como que me sacas de lo que estoy diciendo, güey. Mi boca ya lloró, güey. Miren, lo bueno es que esto está siendo muy real. Están viendo un lado muy real. Sí, así es estar con Lili, debo decirlo. Pero, ajá, ¿ahorita estás chambeando? Sí, estoy chambeando ahorita. O sea, acabé en diciembre apenas, mi décimo semestre como legal y las materias y todo. Y me falta el examen profesional, que es el que ya oficialmente tomas protesta como biólogo y ya puedes tramitar el título. O sea, ¿de qué eres PDB? Eres PDB, pasante de biología. Ah, pensé que era un chiste, un meme o algo así. PDB. ¿No lo había escuchado? Sí, o sea, bueno, sí, soy pasante. Ajá, soy pasante de biología. Paciante. Paciante también. No, bueno, fue paciante de biología, pero no. Y, pero, o sea, fíjense el privilegio. Terminó la carrera y ya tiene chamba. ¿Qué es eso? Sí, verdad. A ver, vemos quienes seguimos como 20 años más estudiando porque no hay chamba. A ver, no, pero eso es por gusto tuyo. Tú quisiste seguir estudiando y, o sea, tú te metiste ahí. Sí. Tú te metiste ahí. Yo solito me chingué. Cada quien se mata como puede vivir. Pero, ajá, ¿cómo fue esto? Pues, es que yo creo que no es que, o sea, salí en diciembre y que ya para finales de enero prácticamente, ah, ya, o sea, mágicamente se apareció un trabajo enfrente de mí. O sea, realmente no fue así, aunque parece. Parece un poquito. Pero, no, lo que pasa es que yo, o sea, desde la facultad, y es algo que yo lo he como platicado mucho, recomendado cuando me dicen de que, oye, ¿qué me recomiendas? Este, para, como, ajá, tener experiencia aparte de la escuela o para, como, conseguir algún trabajo o moverme por mi cuenta. Y es lo que siempre les digo, o sea, como, no nada más quedarte con las clases o con las salidas que te dan de que de tu materia, de que mi materia de hongos voy a salir. O sea, pégate a algún laboratorio, o si hay eventos en, por ejemplo, yo me fui acercando a ahí donde trabajo porque hacían eventos, o sea, de que en Parque de la Estanzuela, ¿no? Pues que va a haber un evento de educación ambiental y quién sabe qué. Yo ni sabía qué, pero iba, iba para ver qué estaban enseñando. A mí siempre me ha gustado la educación ambiental, o sea, digo, por algo hago lo que hago. Aquí estamos. Pero, por eso andamos aquí. Pero siempre me dio mucho la atención y también creo que me ayudó que tenía como compas en ese tiempo que les gustaba lo mismo, que de que, ay, vamos a ver de qué es el evento. Y pues íbamos y ahí fue como que yo empecé a conocer a la gente que trabajaba ahí, como de, ah, pues estamos haciendo esto y todo. Entonces, a mí ya me conocían de hace tiempo porque veían que yo iba a los eventos, incluso alguna vez fui como tipo voluntaria, o sea, como, oigan, ocupan ayuda y yo les ayudo a explicar, o sea, a mí me gusta. Pero porque creo que te ven que eres proactivo, o sea, no nada más vas al evento y estás ahí como... O sea, por ejemplo, ahorita, bueno, ayer, ayer que llegué, o sea, qué pedo. Ayer llegué tipo siete, ocho de la mañana y nos fuimos a un parque. Sí. O sea, de que lo primero... Claro. Estuvo chido. Pero ahí en la estanzuela vi que decía que hay un programa de voluntarios y que te puedes inscribir. ¿Es algo así en lo que estuviste metida? No, fíjate que en particular ese programa de voluntarios de la estanzuela, no sé cuánto tiempo lleva ese programa, la verdad, yo desconozco. Pero digamos que era algo informal, o sea, no que yo estuviera inscrita como voluntaria tal cual, de que a Mariela vine voluntaria o horas de servicio, no. Sino que simplemente los eventos que había, como que yo me enteraba por redes o porque andaba ahí de casualidad en... Perdón. Salud. Salud. O sea, yo veía los eventos y yo iba. O sea, yo asistía como por voluntad propia y que a ver qué onda y ahí fue cuando me fui topando a la misma gente porque yo iba como por voluntad propia. O sea, como que creo yo que hay a veces... O sea, no sé, que va a haber un recorrido, quién sabe qué, y se buscan voluntarios para este evento y la gente, ay, ¿cómo voy a ir si no me pagan? O sea, y sí entiendo ese lado, pero por otro lado creo que es valioso que tú vayas porque conoces gente que está en lo mismo que tú y luego te ven, que tú estás ahí, ah, oye, vamos a invitar a esta morra porque la otra vez le gustó y de ahí a lo mejor te mueven a otro voluntariado, pero a lo mejor te ofrecen ahora sí ya algo que tiene remuneración. O sea, que sí entiendo esa parte de que, pues, lo primero, o sea, lo que tú buscas es de, oye, pues que se remunere mi trabajo, si voy a voluntario y todo, pero sí creo que como que tener esa apertura de que no al principio vas a salir y de que, oye, ten cinco mil pesos por acompañarnos a tal cosa, ¿no? Claro, o sea, hay que entender como, yo creo que en todas, casi todas las carreras es como, a ver, empiezas fogueándote, o sea, de que, güey, pues te toca chingarle y pues a lo mejor no te van a pagar nada, pero la idea es que demuestres tu interés, tus capacidades y como de que, güey, hey, yo quiero estar aquí, ¿no? O sea. Sí, justo eso, eso que es el interés, o sea, creo que eso es bien importante, tanto, o sea, que tú demuestres de que, oye, de verdad me importa estar aquí, ¿no? O sea, a pesar de que, bueno, a lo mejor ahorita no estoy oficialmente trabajando aquí o a lo mejor no tengo el mejor puesto o a lo mejor no estoy donde quisiera estar, pero me interesa y por algo me quedo. Entonces, creo que ese fue el caso, ¿no? Y te digo, de hace muchos años como que yo andaba por ahí como en, y en varios eventos, o sea, no nada más en uno como que, ay, lo que hacen es la estanzuela, sino en, ajá, o sea, en muchas otras cosas como que no solamente de, de, pues, de parques y así lo esto, ¿no? O sea, también de, pues, X, muchísimas cosas, o por ejemplo, igual por, por Eliantus, ahí me han contactado incluso para dar pláticas en facultades y cosas así. ¿Neta? ¿Por Geliantus? Por Geliantus, sí. ¿Qué? Que se dice Eliantus, ¿eh? No le dan caso a este hombre. Es Eliantus. Es Eliantus, pero, pero lo hace para molestarle. Bueno, entonces, por Geliantus te han dicho, señorita Geliantus, queremos que venga. O sea, o sea, ¿cómo es el acercamiento? El acercamiento, o sea, me envía el mensaje de que, hola, oye, pues, vengo de tal organización o de tal facultad, lo que sea, este, y. ¿Y te quiero dar un premio? No, pues, claro, claro que sí, los que quieran. Y a ver si te preguntan, ¿cuántos años tienes? Tengo 25 años. Siendo Geliantus. Que no me han dado un premio, ¿eh? Lo verdad. Este, bueno. Me ha pasado que me envían mensaje ahí en Eliantus y me piden, o sea, o mi correo o mi WhatsApp de que para, como, decirme alguna plática. Incluso, por ejemplo, de algunas federaciones de ahí de la uni, donde yo estudié, este, que un día me invitaron de una plática, luego de ahí, o sea, como que un día me invitaron y entonces unos chicos de ahí ya me conocían, entonces, ellos mismos van pasando la voz de que, ah, oye, pues, ella ha dado pláticas de estos temas, ¿no? Y ellos mismos están como recomendando, o sea. O sea, entonces, sí, de repente me ha llegado algún WhatsApp de que, oye, me pasó tu contacto, tal persona, este, me dijo que te podía mandar un mensaje, ¿no? Y yo, ah, sí, ¿qué onda? Y ya de ahí, este, ajá, me dicen para alguna plática, pero igual en Eliantus también, o sea, en Instagram igual. Me han dicho como, oye, vimos tu trabajo, no sé qué, pues nos puedes dar una plática de fauna. Y yo, claro que sí, ¿no? Serían mil pesos la hora. Serían mil pesos la hora, el minuto. El minuto. No, oye, pero entonces, o sea, a partir de eso, digo, para que, de alguna forma, podemos decir que sí sirve, o sea, en el sentido de que no solo se debe de hacer por eso, pero de que te ayuda mucho, es una muy buena herramienta justo hacer estas cosas de compartir contenido. Sí, 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 o sea, como dices tú, o sea, no es la intención principal de que yo inicie, de que, ojalá algún día me inviten una plática. O me den un premio. O me den un premio, que también no pasa eso, pero. Yo te voy a dar un premio. Ay, gracias. No, creo, o sea, y para mí va en la misma línea, o sea, porque la intención del proyecto de Eliantus, pues es compartir, o sea, lo que hace un estudiante de biología, el estudiar, ¿no? La salida de ese campo, todo este rollo. O sea, porque tu proyecto como que básicamente es como un blog de estudiante de biología, ¿así empezó y así sigue, o qué pedo? Sí, o sea, sí empezó así como la idea de un tipo blog de un estudiante de biología, y ahorita sigue, pero ya no soy estudiante. O sea, creo que es como blog de una bióloga o algo así, o sea, como... Ah, dices, diario de una bióloga. Que me pregunten, ah, pregúntale a la bióloga. No es cierto, ¿verdad? Qué bueno, aunque chiste muy local. No, yo que tú, corta esa parte, porque nos van a cortar otra cosa. Nos van a cortar otra cosa. No, pero, ajá, blog de estudiante de biología. Sí, o sea, la idea era esa, o sea, compartir la vida de un estudiante de un blog. Porque incluso yo compartía así, oigan, te doy un examen o yo, ay, tal, y mi proyecto, y lo que sea, ¿no? O sea, como que así empezó, y ahorita, pues, ya no soy estudiante, o sea, ya no estoy llevando materias, pero, ajá, sigo compartiendo lo que estoy haciendo, por ejemplo, ahorita que empecé a trabajar. O sea, entonces... Y sí, lo que dices tú, es verdad. Ah, yo me acordé que iba a decir, que para mí va en la misma línea, por ejemplo, a mí cuando me invitan a como pláticas, o conferencias, o ponencias, lo que quieras. O sea, para mí es muy chido, porque es como que es lo mismo que siento yo que estoy haciendo en redes, pero ya dar el paso a que sea presencial, ¿no? O sea, porque tienen diferente impacto y como que una formalidad distinta el hecho de que te inviten a una plática en una facultad. Entonces, ajá, pero pues va en la misma línea que yo quiero dar a conocer temas que a mí me interesan. O sea, y por ejemplo, obvio, las ponencias que me han invitado no es de que, ah, les voy a contar la vida de un estudiante. No, ahí sí me dicen un tema más... ¿Un día me levanté? ¿Un día me levanté irte por un examen? No, güey. O sea, no. Ahí, por ejemplo, las últimas pláticas que he dado todas han sido de fauna, porque últimamente me he metido mucho a eso, de no alimento de fauna silvestre, por cierto. ¿Hoy es un buen día? Hoy, créanme, de todos los días de la semana justo vimos el tiempo hoy, y hoy es el mejor día para no alimentar fauna silvestre, ¿ok? Y mañana le pasa. Y mañana, y no importa, el día que estés viendo esto es el mejor día para no alimentar fauna. Y entonces como que me estaba metiendo mucho a eso, y pues las pláticas que he dado han sido de eso, o sea, de fauna, de cómo ser un ciudadano responsable, la fauna más común acá en Monterrey, ¿no? En la zona metropolitana, que creo que sí hay como mucho conflicto todavía. Entonces, eso es de lo que he estado platicando. E igual tiene que ver con que mi área de interés siempre ha sido más tu zoología. O sea, bueno, es mi grupo favorito, siento yo, pero lo que a mí me gusta, pues, es, ajá, conservación y comunicación de la ciencia. Pero, sí. O sea, y, o sea, fíjate, está bien cabrón, porque ustedes no lo saben y no están para saberlo. No, sí están. Que ayer Mariela fue por un oso. O sea, güey, qué pedo, random, de que llegamos, fuimos al parque este, una hueltix, regresamos, y yo me morí, porque, güey, no mames, tenía mucho sueño. Sí. Y de repente Mariela, ah, de que voy por un oso. Ya. O sea, güey, qué pedo es eso. O sea, creo que realmente, por eso te lo digo, aunque sea de broma, que, güey, esa tu chamba ahorita está muy, está muy chida. O sea, para estar, haber terminado la carrera, estar en proceso de titularte y ya estar teniendo estos acercamientos en tu zona donde vives, o sea, qué pedo, ¿no? Sí, sí, fíjate que la verdad, sí me siento como muy afortunada por ese sentido, o sea, de poder estar como siento yo ejerciendo lo que hace un biólogo, o sea, y ahorita yo estoy en la parte de comunicación, o sea, yo no estoy haciendo ni el manejo, ni, ni ajá, o sea, el manejo tal cual, ¿no? Estoy viendo yo cómo lo hacen, pero estoy en la parte de documentar eso que se hace para poder darlo a conocer a la ciudadanía de una manera correcta, completa la historia porque yo, yo entiendo mucho que del otro lado se puede ver a lo mejor solo el manejo de que, ¿por qué lo están agarrando? ¿Por qué lo tienen cerrado? ¿Por qué lo tienen sedado? ¿Por qué lo tienen en un remolque, no? Cuando no saben toda la historia que hay detrás de ese oso y a dónde se va a reubicar y por qué y todo lo que, o sea, se tiene que hablar tanto que con Profepa que con que los de los parques esté con la autoridad tal, tal. O sea, no te puedes nada más agarrar un oso y moverlo para allá. Entonces, hay muchas cosas detrás que siento que falta todavía como, ajá, darlo a conocer. Entonces, pues ahí es donde estoy yo, ¿no? En ese departamento precisamente de comunicación. Entonces, ayer que, pues llegó Dan y yo así de, oye, es que me tengo que ir porque salió un, este, un oso. Salió un oso. Sí, un reporte ciudadano, pues de oso. Entonces, a mí me tocó ir, pues para poder hacer esta parte. Estaba en una casa, ¿no? O sea, de que estaba en una palmera de una casa. De una casa. En San Peter. En San Peter. Sí, es que allá es donde son más, digo, suaditas naturales aquí, ¿verdad? Pero son más comunes así esas zonas porque ya son colonias que están construidas mucho más alto. Y, y ajá, pues se hace todo lo, pues lo que corresponde, de que no, que el manejo, que la arrucación y todo. Que digo, tiene todo un protocolo y toda una ciencia que, que la gente no conoce y creo que eso, sí, hashtag ciencia. Creo que eso es lo que, falta que se haga conocer porque el trabajo lo hacen mis compañeros y lo hacen muy bien, pero, pues, la gente no sabe eso. Sí, sí, sí. Entonces, y los osos son muy mediáticos y todo, o sea, son taquilleros. Sí, 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 o sea. Oye, pero, se me hace que, o sea, digo, a lo mejor y es porque no conozco allá en Baja o en específico en Ensenada y tampoco es como que salgan osos, ¿no? Pero se me hace que están, o sea, ¿por qué no? Marinos, sí. Bueno, ¿osos marinos? Bobesponja. No, son, ¿cómo se llaman? Lobos. Lobos. Y leones marinos. Osos marinos también, Coatís marinos. Inserte aquí a Bobesponja. Tlacuache es marino, ¿no? Como en lugar acuático. Ajá, allá, no sé, como que no me ha tocado ver qué pedo con los manejos y no sé si haya como una instancia, porque esta instancia en la que chambeas es, o sea, es dependencia de gobierno, pero ¿cómo se llama? ¿Como el área? ¿O como la organización? O sea, es que sí es dependencia de gobierno, pero está descentralizada. Oh, sacas. Saco. Sacas. Esa significa topas. Sacas es, me entiendo. Las ubicas, me entiendes, sí. Sí, es que esta instancia es a nivel estatal, a nivel Nuevo León. Nuevo León. Nuevo León. Los camioncitos favoritos del Lili. Amando Nuevo León. Amando. No, viste que ese no es mi trabajo todavía. Pero va a ser. No, pues que, o sea, hay autoridades ambientales a nivel federal, ¿no? Cuando sabemos, profe, pase, mar, bla, 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 pero esta instancia es a nivel estatal, que obviamente está en coordinación con las autoridades federales, como debe ser, pero, y sí, también, o sea, como que el hecho de que sea a nivel estatal, pues es un chorro, ¿no? Un chorro de trabajo y de áreas que hay que cubrir y de cosas que tienes que conocer, porque Nuevo León no es Monterrey nada más, o sea, siento que sí hay como un centrismo gigante. Monterrey es una metropolitana, sí, y el resto de Nuevo León, ¿qué? También existe y hay muchas cosas muy chidas, pero... ¿Cuántos municipios hay en Nuevo León? Muy buena pregunta. No sé, son veintitantos de treinta. Alexa. Alexa. Son veintialgos, son veintialgos, pero no me acuerdo. Lili. Ah, no se llamaba Lili. Sí. Pero, ajá, o sea, son quién sabe cuántos y pues sí, o sea, yo creo que el más famoso es Monterrey, ¿no? ¡Cincuenta y uno! Vete a la veintitantos. No, mami, yo creo que eran veintitantos. Wow, fuimos a la primaria. No, pero ahí no. Pero sí, es que sí hay, o sea, a ver, obvio, Monterrey es la capital y es la ciudad donde él habla y zona metropolitana de Monterrey, pues ya son como ocho municipios, o sea, son bastantes, pero aún así, o sea, por ejemplo, hablando de vida silvestre, pues al sur del estado es donde hay, digo, en todo Nuevo León hay, pero al sur del estado hay muchísimos ranchos cinegéticos, está el cultivo de la papa, y es un tal famosísimo y carismático perrito de la pradera, o sea, y eso está en el sur del estado y pues no es Monterrey, o sea, ¿sabes? Y aún así hay mucho trabajo que hacer al sur del estado, por ejemplo. Y eso te iba a preguntar, como, o sea, además de como esto muy apantallador de los osos, de reubicar osos, o sea, ¿qué otras cosas, digo, ahorita llevas un periodo muy cortito de tiempo chambeando, pero ¿qué otras cosas podrían ver como en este manejo de los bichos, o sea, además de osos, ¿qué otra cosa, o qué otros animales pueden incurrir en esta interacción con humanos que queremos evitar, ¿no? Claro. O sea, hablando de fauna en particular, pues cuatís, o sea, es como lo, aparte de osos, pues los cuatís, los mapaches, mis consentidos tlacuaches, cacomíxtles, que no es un mapache, ni un tlacuache, ni un gato, eso. ¡Cacomíxtle! Sí, creo que es como la fauna más conocida, bueno, más, más como, sí, urbana, de que si hay reportes de que, oye, en mi patio hay un mapache, pero obviamente también estamos hablando de que hay puma, hay jaguar en Nuevo León. ¡A la bestia! ¿Hay jaguar aquí? Sí, no sabías. ¿Y dónde están? Pues no van a venir a visitar, pero ellos están. ¿Y por qué los osos sí? Porque los osos tienen más interacción con ellos y los felinos son más felices. Es que el caso particular de los osos es que ellos vienen por los atrayentes, que en este caso es la basura, o sea, los residuos, por el facto tan chido que tienen. Los mapaches y cotis también, Ajá, también, es lo mismo. Y en el caso de los felinos, como dice Lili, o sea, ellos son más evitativos y aparte ellos sí, a ver, o sea, sí siento que su hábitat a lo mejor es un poquito diferente, o sea, en el sentido de que sí están un poquito más arriba, o sea, y son más, no tienen el mismo comportamiento que los osos de que oler algo y van a ir, ¿sabes? O sea, los felinos sí tienen como eso diferente, pero también hay jabón en Nuevo León y mucha gente no sabe eso y como que jabón, pues tú te imaginas la selva, pero también hay jabón. De hecho, o sea, en México hay seis felinos y los seis están en Nuevo León. Amanas. Amanas. Amando Nuevo León. Oye, hay un meme de un como de My Names con Chichi que dice así como escucha. Ese. Aquí va a estar. Literal. Así, oye, en Nuevo León están los seis felinos de México. Que son jaguar, jaguarundi, ocelote, pigrillo, puma y lince. Y lince rojo. Lince rojo. Lince rojo. Ay, es precioso. Ese allá en Baja, en Ensenada, salía bastante. Es muy precioso el lince rojo. Unas patotas así mamalonas. Unas patas. Patotas. Y serpientes, aquí, ¿qué pedo? Aquí de serpientes, o sea, pues la famosa cascabel, o sea, hay un chingo. Los escrótalos. Los escrótalos, bueno, de esos no. La escrótalos molosos y la atroxino, creo que son, digo, creo, o sea, que son esas dos, no sé si hay más, o puede que no. Sí, o sea, hay varias del género de crotalos. Y pues hay otras que no son de importancia médica, como la falsa coralillo, bueno, la coralillo también está, la falsa coralillo, las que le llaman ratoneras y las maiceras, o sea, hay un chorro, un chorro. El que toman leche, dices. Sí, también. Hay un chorro de petofauna también. sí. O sea, es muy amplio todo este rollo y básicamente, pues, lo que entiendo es que tratan de esto, ¿no? De evitar, pues, accidentes, evitar que se daña la fauna, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que se, desde este lado humanista o antropocéntrico, se vea como que, ay, es que hay un bicho en mi patio, es como, no, güey, tú viniste a construir en su casa. Está en la casa del bicho. Sí, güey. ¿Sabes? Yo que siento mucho que, que sí, esa visión antropocentrista es muy cañona, o sea, porque, incluso a mí me ha pasado mucho, obviamente, yo creo que a todos, o sea, tú ves un pajarito chiquito indefenso, es de que, lo voy a ayudar. No, el pajarito no necesita tu ayuda, o sea, y creo que es un chip que nos tenemos que quitar ya. O sea, si tú topas un animalito, no necesita tu ayuda, o sea, no es, ya, ya, rescátalo. Ni te topa. No necesitas rescatarlo, o sea, y creo que, que eso pasa mucho, o sea, por ejemplo, los reportes de que, oye, hay unos tlacuaches bebés, o sea, a ver, yo amo los tlacuaches con todo mi corazón, ay, le piqué el micrófono, a ver, yo amo los tlacuaches con todo mi corazón, pero aún así, o sea, te topas unos tlacuaches y andan caminando ahí, no voy a ir a agarrarlos a rescatarlos, o sea, ellos son animales que ya están dentro de la ciudad, no los podemos sacar, o sea, porque aquí están, pues. Entonces, creo que es un error muy común que, y para mí va con la misma raíz de, ay, quiero alimentar a animalito porque pobrecito no tiene comida, ten, como que va de este mismo quererte a ser el héroe, un héroe de animales, ¿verdad? No vamos a decir quiénes son, no vamos a decir quiénes, ustedes saben quiénes son, ustedes, tengo la mira, denle un premio, este, bueno, sí, bueno, ustedes saben quiénes son, ya no tengo que decirles, pero sí, el andar rescatando animales que no necesitan ser rescatados, el solo centrarse en perros y gatitos, o sea, hay mucha, mucha más fauna que necesita atención y que. Y de ahí parte esto de los comederos callejeros, ¿no? Ay, sí, también terrible. Desde esta idea de que, ay, es que pobres, andan en la calle solitos, hay que darles de comer. Sí, oye, y sabes que justo me topé, ay, cuentes TikTok, pero me encontré unos TikToks de gente que andaba dando comida a los perritos, y a ver, y siempre digo, no es tan mala intención de querer ayudar. El mejor manejo. Es el que no se hace, ¿escucharon? Del tan rojo bien cagado. Aquí nosotros somos fieles discípulos del rojo, ¿eh? El mejor manejo es el que no se hace. Ahora, yo vi en unos videos a que gente que ponía, ya sabes, comedoros y todo eso, y luego su argumento era, es que pobrecitos, ¿qué? Entonces los dejo morir y ahí eso es maltrato animal. Y dije, no, maltrato animal es darle de comer. O sea, y creo que es algo que la gente no termina de entender del todo, porque te dicen, ¿cómo va a ser maltrato o darle un recurso que el animal necesita? Y es, a ver si, pero le estás dando de comer al animal, lo que está haciendo, que se reproduzca, que haya más animalitos que estén sufriendo la misma hambre. A ver, y aparte, no me lo sé bien, pero sé que del bien está animal, creo que son cinco, como, o cinco principios, digo, la verdad no los tengo de memoria, pero uno de ellos es el alimento, ajá, y los demás, ¿qué? ¿A poco tú le vas a dar casa? ¿A poco tú le vas a dar salud? ¿A poco tú vas a asegurar que nadie lo atropelle, que nadie le pegue, que no tenga enfermedades? Nada más estás cubriendo una, que es la que se ve, y eres un héroe, y los demás. Y es más por satisfacción propia, ¿sabes cómo? O sea, es como este pedo de, verga, me voy a meter ya en cosas, perdón, pero es como esto de orar por la gente que está en, no sé, en tal lugar donde hubo un tsunami, güey, chinga tu madre, güey, orar qué, si eso, si eso te, si eso te hace sentir bien a ti, pues es tu pedo, pero es solo eso, ¿no? O sea, que te hace sentir bien a ti. Sí, pero yo creo que eso de orar, por ejemplo, con, con, de orar, no es cierto, no, a ver, esto de orar, mira, no le haces daño a nadie, ¿sabes? Claro, claro. Pero en el hecho de cuando tú quieres hacer una acción para sentirte bien, sí estás perjudicando al darle comer a los, perritos y gatitos, mucho, o sea, los estás condenando, y ahora, estoy hablando de fauna feral, pero hablando de fauna doméstica, o sea, y en el caso de los osos, ¿no? Que son los acá más queridos, o lo que sea, más mediáticos, a ver, o sea, y hay una frase que dicen ahí en la oficina, que si quieres condenar a un animal a muerte, dale comer. A la bestia. Si quieres condenarlo a que se muera, dale una galleta. ¿Cómo te quedaste? Ese es el pase a, literal, es un paso directo para... A ver, lo vamos a poner así, como que... La neta, o sea, es el pase directo, si tú quieres con... Así, de verdad, si quieres tú que se muera y que se lo lleve la fregada, dale comer, te lo juro que lo vas a lograr, o sea, y la gente no lo ve así, y todavía se... O sea, sí entiendo que haya esta reacción de, pero yo estoy haciendo algo bien, infórmate, porque el infierno está lleno de buenas intenciones. Ah, perros, oye, ese se puso deep, ¿eh? Es que... De repente, nos fuimos... ¡Pum! Ya me intencié. Es que, ¿sabes qué? O sea, a ver, es que sí, sí causa como un... A mí me impacta mucho, porque hay mucha gente que quiere hacer el bien, pero termina cagándola más por no saber. Sí, te da impotencia de, Me da impotencia. Es que, verga, güey, te topo, te topo de que, tienes buenas intenciones, pero aguanta. Pero por acá no, y es lo que yo dije. Ranita. Ah, sí. Tú sabes quién es Ranita de Nogales, ¿eh? Y ni me hagas hablar de ti, porque ya sabemos cómo está el peor. Este... Ah, ese señor. Ese señor, ese señor, Ya suétero. No, la verdad, solo vi como dos videos de él, no me interesan. No sabemos en qué, ojalá ella haya, su corazón haya encontrado un buen cariño. Oye, oye, como dice esa frase, que ojalá te mejores de tu persona. Ojalá mejores como persona. Este, no, ¿qué está diciendo? Ah, en el video que hice, de alimentar faunas y lo es, es maltrato animal, porque lo es, alimentar faunas y lo es maltrato animal, ahí yo decía que, la buena intención, lo que hay que hacer es canalizarlo, o sea, yo creo que ya hay ese interés de la gente, de ayudar, de oye, yo no quiero perjudicar, pero como no sabes, pues terminas haciendo algo, que termina afectando. Entonces, órale, quieres salvar perros y gatos, va, pero no pongas comeros callejeros, mejor impulsa campañas de esterilización. La neta. Simón dona para ese pedo, ¿no? O sea, dona para campañas y no para bolsas de comida para perros. O sea, he topado mucha banda de que se encuentra gatitos o perritos en la calle, los recoge y los esteriliza y los manda, o sea, busca cómo ubicarlos con gente, ¿no? O sea, los desparasita y cosas así. Y, pero está ahí. O sea, pero justo eso, ¿no? Más allá de que solo dejarlos a su suerte con comida y, pues, nada. Sí, no, es que la verdad, o sea, es como que, a ver, tú vas y le has de comer algo a ti, y, y, o sea, vas y le has de comer algo a ti, y tú te vas a tu casa y dejas ahí el problemón, y es lo mismo con los perros, o sea, tú te sientes bien de que, ay, pobre perrito, estaba flaquito y con sarna, mírale, qué comida, qué bueno soy, te vas para tu casa. Sí, pero ese perro que sigue vivo va a ir a contagiar a sarna a otros animales, donde esté comiendo, le va a pasar las bacterias, va a tener crías, va a andar, y ahora también la fauna feria, el problema, aparte de ellos mismos estar sufriendo y estar haciéndose más, y estar trayendo enfermedades a fauna doméstica nuestra, se la pasan a la silvestre, y eso es algo que no se ve tampoco, o sea, pero, por ejemplo, muchos perros van y se dan la madre con coyotes, o con zorritas grises, o sea, están enfermos y cuando los llevan a áreas naturales protegidas, no deberían, pero sí, y eso transmite enfermedades a otros cánibes. Sí, no, no, y es, y es este, no se supiste, mira, no me sé bien la noticia, a lo mejor la voy a decir bien mal, pero voy a decir como un resumen así, te lo resumen así nomás, hoy en te lo resumen así nomás, según yo fue en Sonora, o en Baja, es que no me acuerdo, perdón, parecido, ay, bueno, el punto es que era un caso de un virus de la rabia que, o sea, fue de una zorrita, o sea, una zorrita gris, o sea, fue un virus de la rabia que solo le daba la zorrita gris, y lo tenía un perro, pero esto fue porque los dueños lo dejaban salir, y andaba afuera en el monte, y no sé qué, regresó y les pegó la rabia a la familia, pero una rabia que solo tenía la zorrita gris, ya que hicieron el estudio, uy, zoonosis, una zoonosis que vino de una zorrita gris, y no fue zorrita gris persona, fue zorrita gris, el perro doméstico, perro doméstico familia, o sea, ay, y yo qué, y yo me estoy imaginando una zorra gris persona, y yo qué, un furro, un furro, furreando, no, un furro, si un sin un argenteo, de eso estoy hablando, es que ella, ella es mi amiga, mi amiga personal, porque ustedes no mitices con ella, pero ajá, entonces, le pegó la rabia, ajá, y se murieron, no, no, estuvieron en cuarentena, según yo, todo bien, o sea, y así, pero a lo que voy es que, a ver, miren, yo no quiero ser conspiranoica, pero acabamos de pasar una pandemia, o sea, y o sea, esto no fue por echarte un caldo de murciélago, eso fue por una negligencia, que bueno, también el caldo de murciélago, puede haber sido una negligencia, no, no te comas cosas que no, no son cultivadas, que no son para pinche consumo, ajá, cosas que no, bueno, espérate, porque ahí estamos hablando de contextos diferentes, obviamente, obviamente, y le conces a tu podcast, nos regañas del murciélago, bueno, ya me aburrí, y díganle, o sea, ya me aburrí de estar parado, ajá, pero negligencia por dejar al animal salir, ajá, y pues se infectó de algo, ¿no? Ajá, se infectó de algo, sí, y en este caso, digamos, fue sorretar el perro, pero ya no sabemos qué cosas hay de la parte doméstica hacia la fauna silvestre, y no, o sea, es un caos y desequilibrio, o sea, de por sí ya hay desequilibrio, porque le quitamos el hábitat, fragmentación, y que no hay recursos, y que hay contaminación, y ahora, lo que todavía queda, todavía estás quitando el poquito equilibrio que quedaba ecológico, metiendo cosas que no había, pues, ¿te acuerdas? Ay, verga, pero bueno, oye, entonces, mapaches, no, oye, no sé por qué yo me quedé con que, ibas a hacer tu tesis con los perros de las praderas, pero, creo que hubo un cambio, y parece ser que hay zorrita gris. Ya te había platicado, no. Sí, es que me disocio, es que me disocio a veces. No, lo que pasa es que, hubo, o sea, vi una oportunidad de tesis que era así con perritos de la pradera, pero estudiando el hábitat, era más de edafología, o sea, de estudio de suelo del perrito de la pradera. Ya me acuerdo. Entonces, yo vi esa oportunidad de tesis, y obvio está increíble, me encanta el perrito de la pradera, y me gusta mucho. Así. Ok, espero, vamos a ir a ver perros de las praderas, ¿no? Hoy mañana. Entonces, vamos a tener una comparación entre lo que acaba de ser Mariela y el real. A ver si distingue el cual es cual. Sí, a ver. Una foto así, como perrito de la pradera. Bueno, esa oportunidad de tesis era con edafología, y la verdad, sí le dije a la doctora, de que, oiga, pues, o sea, sí, está muy buena la oportunidad y todo, pero yo no sabía que era más bien el estudio de la vida del perrito. Entonces, le dije, si soy muy sincera, pues, me gusta, me gusta la mastofauna, o sea, no la edafología tal cual. Y entonces, ajá, no, por eso no me quedé ahí. Pero esa doctora, que es la doctora Irene, tu amiga, ella me pasó el contacto de la que es mi asesora ahorita. O sea, me dijo, oye, no, es que yo la doctora Luz, ya, por eso le escribí. Y por eso pasaste de perros a zorras. Ay, qué fuerte. Sí, o sea, por eso, o sea, cambió el, cambió el, bueno, de hecho, la zona de estudio es muy, muy cerquita, que es en Galeana, pero ajá, como, pues con otro enfoque totalmente diferente. Otra técnica de monitoreo, muestreo, porque el de perros a la perra, pues era con también cosas de botánica y así. Y acá no, todo fue como un fototrampeo. O sea, como muestreo con plantas, para ver qué pedo, con el hábitat, para ver el hábitat, el perrito. Sí, o sea, era el estudio de las variedades alrededor del perrito. Ya, mira. Ajá, y está muy padre. Digo, también es algo que ver con mastozología, pero yo quería más estudiar como comportamientos de los bichos, ¿sabes? Sí. Distribuciones y cosas así. Ok. Ecología. Sí, ecología. Mira vos, oye, pero, a ver, es que hace rato que te preguntaba de los bichos, era porque, ¿qué pedo? Me gusta mucho que sea tan común el mapache. Me gusta mucho. Ajá. Porque los mapaches, no sé por qué me gustan. Tienen algo. Es que lo hacen así con sus manitas. Y que hace rato ella me dijo que tienen hábitos riparios. ¿Qué dijiste? Están más como por donde la vista. Pues. Y que lavan su comida. Sí. De hecho, en Sudamérica le dicen osito lavador. Ese es un nombre común, no le dicen mapache. Osito lavador. Sí. Así como. Verga. ¿Por qué le dicen osos a los que no son osos? Como el oso panda rojo. Es que Dan sigue traumado de que los red pandas no son pandas. ¿Qué pedo? A ver, es que ayúdenme a entender. Ayuda. Ayúdenme a ayudarme. No sé, no sé por qué. Es que a ver, los nombres comunes surgen de lo que se parece. ¿Y en qué? ¿Se parece un oso? Sí se parece. No, se parece más a un zorro, ¿no? El panda rojo. Es que es como un oso chiquito. O sea, es que a ver, piensen a alguien que no estudió zoología. O sea, hay uno. No, pero de que nada en la carrera, nada, pues hay un osito. A ver, el perrito en la pradera no es cánido. Pero parece perro. Porque le hace. Exacto, parece. Parece un perro. No es un perro. No, 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 es un perro. O sea, pero me entiendes. Es que la gente dijo, ay, pues parece, así le voy a decir. Sí, sí, sí. Es como, ¿cómo le dicen? Bueno, no, ese creo que sí es más común, ¿no? El carpincho. Ajá, el capibara. Ahí medio se parece el nombre, ¿no? Carpincho, capibara. Sí. Pero la mulita, por ejemplo, en Argentina apenas tuvimos el podcast con Martín Fariña, que es un comediante y paleontólogo argentino. Ah, y me habló de los diplodó, no, bueno, ahorita, los pinches estos armadillos. Como los procesores de armadillos. Ajá, diplodomis. Diplodomis. Ahí está, mira, ahí está. ¿Cómo se llama? Ahí lo están viendo. No veo, no creo. Se llama Olmetina Cepetelorana. Esa debe ser la de Cien, pero... Bueno, le dicen a los armadillos, le dicen mulita, en Argentina, o Tatú Carreta. Bueno, la creatividad está muy padre. Y es como, bro. O si para ti es así, está bien. Respeto, respeto. Sí, pero están los nombres científicos, porque... tío por ti. Sí, pero bueno, el punto era ese, los mapaches, me maman los mapaches, que se quede claro. No sé por qué no tengo un mapache tatuado todavía, pero debería. Son lo máximo, los ositos lavadores. Ositos lavadores. Pero fíjate que, creo que los mapaches tienen muy mala fama, ¿no? O sea, como de ese... De bandidos. Ajá. Es que, a ver, los mapaches lo que yo sé, es que ellos tienen muchas terminaciones nerviosas en sus manitas. Por eso es que son como muy curiosos, y su comida, de hecho, la palpan con sus manos como para ver qué tal está, y así. Y de hecho... A ver si la boca está maduro. Así como nosotros en el súper, ¿no? Y los mapaches también por eso hacen mucho esto, o sea, da risa, parece que están planeando algo malvado acá, pero ellos son muy sensibles de las manitas. Entonces, por eso siempre están como... Como que agarrando cosas con las manos. Es como su manera de... Ajá, el sentir el entorno. Y su pulgar es como muy parecido al nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues por eso son bien hábiles con las manitas. O sea, de hecho, abren botes de basura, y cosas así, y se meten a casas, a las cenas, porque tienen mucha habilidad en las manos, y muchas terminaciones nerviosas. ¿A ver si no se basó el esposo? En la mierda. Veanla. Es más, ¿a qué se las vamos a poner? En... Por diez. Pero bueno, no sé, dentro de esta actualización de tu vida actual, qué pedo, felicidades de nuevo. Felicidades por tu chamba. No cualquiera tiene chamba después de la carrera. Gracias, gracias. Suena triste, pero... Pero es real. Y no sé, como dices que quieres hacer la maestría pronto, o quién sabe cuándo, pero tu idea es seguir trabajando con cosas de ecología, o sea, como especializarte más en eso, o qué rollo. Sí, pues, yo creo que ahorita, o sea, ya me está quedando mucho más claro, y yo creo que desde que empecé a hacer la tesis, que a mí lo que me gusta es la parte de conservación, pero a través como de esta parte de comunicación, de periodismo, de discusión, divulgación, o sea, como que esta parte, o sea, o sea, a lo mejor no tanto meramente de, no sé, hacerme mastosóloga y hacer muchas investigaciones, o sea, sí, sí era lo que a lo mejor antes yo tenía en mente, pero creo que ahorita me estoy inclinando más por, por eso de, de como a través de, de cierta manera, como la comunicación y el periodismo, el poder apoyar proyectos. El periodismo. Es que está increíble eso. Ok, perdón que te interrumpa, pero hablando de periodismo, ahorita me acordé que recién estuviste en New York, no, te fuiste a Gringolandia, ¿a dónde? Arizona. Arizona. Arizona, sí, no, fue eso. pero en Nueva York también estuviste, ¿verdad? Sí, pero eso fue en septiembre. Pero eso tenía que ver, lo de Arizona fue por un curso que te pagaron ahorita tu trabajo, ¿no? Ajá. Y tiene que ver con comunicación. Sí, o sea, era de captación de agua de lluvia, pero, pero ajá, como la parte de educación ambiental también, y de, es que a ver, por eso yo, o sea, sí lo digo como divulgación o como comunicación, pero creo que la parte periodística, al menos para mí, o sea, digo, yo no estoy dando nada de eso, claramente, pero para mí esa parte es como el también darlo a conocer a la gente, pero no tanto con un video, sino el trabajo comunitario, o sea, el poder, ajá, como que sacarlo de manera más estructurada la información y poder decirle a la gente, oye, tú puedes ser cosechado en tu casa, así, 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 por eso yo, yo siento que la parte periodística ahí es donde, donde sale a relucirse, sí, sí, y es muy importante como, pues al final de cuentas, ahorita tu chamba es eso, ¿no? como que tratar de hacer clic entre las cosas que se están haciendo en campo, por parte de las personas especialistas en manejo de bichos, en que saben de ecología, que saben todo esto, hacerlo clic con el que se comunique correctamente, ¿no? o sea, como que no nada más sea como, ah, sí, link a la publicación, ¿no? sí, de que, ay, miren, un osito, ya, se soltó, wey, no, sí, es como que todo el, el, el storytelling, y también sobre todo el, storytelling, storytelling, no, el poder también, explicarle a la gente por qué se hace eso, o sea, no nada más es ir a, a manosear bichos porque sí, o sea, no es ir a agarrar bichos nomás porque sí, tú sabes quién eres, no nada más es para grabar y tener vista, ni llorar, ni dejarse picar por bichos, ni llorar, ay, oye, hablando de eso, apenas vi que hay un wey, o sea, sabemos que hay otro wey, pero, hay un wey que está haciendo como, como que quiere, eh, ¿cómo se dice? cuando, refresh, este, actúe, actúe, verga, quiere, actualizar, es que acabo de regresar de California, este, quiere actualizar como la escala del dolor, y se está dejando picar por un chingo de bichos, de que miriapuros y eso, ajá, a la verga, de que, y de que te dice, a ver, este wey estaba así, con esta escala del dolor, pero vamos a ver si es cierto, ¿no? y de que se lo pone, y que se empieza a retorcer así en el piso, es como, bro, todo bien en casa, y a lo mejor la terapia no es tan cara, o sea, a veces, vale, pero tú, o sea, ¿qué opinas? ¿tú crees? o sea, por ejemplo, es una mamada el estar manoseando bichos, y a mí se me hace de entrada, una mamada, dejarte picar por bichos, nada más como para medir una escala, pero, ¿crees que sea? o sea, ¿qué opinas de eso? a ver, mira, porque es experimentación al final de cuentas, sí, es que mira, o sea, siento que la utilidad de una escala, o sea, es como, sí, para saber del dolor, yo creo, para mí, sería más útil algo como de, para sacar antídotos, o una cosa así, o sea, nada más vas a decir, ah, te va a oler mucho hoy, pero no te vas a morir, o sea, no quiero decir que no es importante si no te vas a morir, pero sabemos que hay bichos, o sea, por ejemplo, en las arañas, o en las serpientes, que las categorizan mucho, no taxonómicamente, sino de importancia para el hombre, o sin importancia para el hombre, y ya si no, de importancia médica, y si no son de importancia médica, pues que les vaya muy bien, entonces creo que más bien, el foco que fuera como de, ah, si son de importancia médica para el hombre, ahí sí ver qué hacer, o sea, no nada más como de todos los bichos, porque oye, miles de bichos te dan urticaria, y te dan moretones, y te va a oler mucho, ajá, pero cuál es el punto de eso, si no son de importancia médica, que estén categorizados así, siento yo, pero pues si él se quiere dejar picar, pues cada quien, o sea, igual y aquí hay alguien, algún experte en dolores, de qué tipo, porque eso es, voy a sacar mi propia escala, güey, estaría viejísima, la escala geliantus, gelinatus, del dolor, geli escala, la geli escala, no pues, o sea, digo, si él, él está, él quiere hacerlo por su propia voluntad, y va a sacar una escala, muchas gracias, no quiero comprobarla, te creo, también entra como el pedo de, si lo estás poniendo allá afuera, hay gente que lo va a replicar, o sea, porque ellos tienen un poco así importante, de, ay, güey, quiero ver qué tanto le duele a este güey, pero luego la gente lo replica, o sea, es el pedo, el ejemplo que te da, siento yo. Sí. Ya me cae los cinco puestos. No, 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 sí, es que sí es cierto, o sea, ya se sabe, se sabe, pero se recuerda, y no nos cansaremos de decirlo. ¿Y ustedes saben quiénes son? Sí. Perre. Ustedes saben quiénes son, sí, sí. Oye, a ver, vamos a entrar a esta bonita sección nueva que tenemos en el podcast, que es, a ver si te la sa 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 y a que sa. Guau. No soy, mira, no soy perro, pero guau. Pero me hago. Vamos a empezar con la primera pregunta, a ver, aquí está, ¿cuál es el río más largo del mundo, Mariela? Ay, mi mente me dice que es uno, pero siento que no es. El río Nilo, pero no es el río. No. El Mississippi. El Amazonas. El Amazonas. El Amazonas. No hay pedo, no hay pedo, aquí se vale, aquí se vale. Justo para eso es, para demostrar que... Que estamos bien pendejosos. Todos. Existe el internet. Sí, exactamente. No puedes checar el internet. Puedes checarlo. Gente ahí en casita, este, traten de responderlo también, al mismo tiempo que Mariela. Púdenme en los comentarios, a ver si ustedes también se equivocan. ¿Cuál es el país con más habitantes del mundo actualmente? Supe que hace poquito cambió, fue la India, ¿no? Ahora es la India. Antes era China, y según yo acaba de cambiar. Sí. Justamente. China era hasta el 2022, pero parece ser que la India ya se pasó de lanzar. Qué pedo, ¿no? Güey, párenle. O sea, un buen pedo. Porque había en China mil cuatrocientos millones de habitantes. India se acercó en 2022 con mil trescientos ochenta millones, pero ahorita parece ser que tiene más de mil quinientos. Sí, yo lo vi. Bro, ayuda. Está fuerte. Bueno, ¿cuál es el edificio más alto del mundo? Este ni de pedo, nadie lo sabe. Yo creo que nadie, solo el güey que lo escribió. ¿Ese es el UCB aquí del centro? El famoso ese edificio. El que sale en rápido y fruso. Ahí hay como diez. El Burj Khalifa. Mide ochocientos veintiocho metros. Qué pedo, ¿no? Felicidades. Bueno, ¿dónde está Transilvania? El hotel. Me caigo. No sé. Se me está en los United, pero no sé. No, ese es Pensilvania. Ah, no lo sé. ¿Alcalia? Rumania. Ay, hace poquito bien pudo de una youtuber que hizo eso. Ya ven, vean más TikToks. Sigan a la youtuber que es. ¿Cuál es el país con menos habitantes del mundo? Está buena. No, piensen. No, no. Sí. El Vaticano. Eso, vean. No, el Papa no, Jesús. Ah, Jesús es esclavo. Y Diosito. Y los niños. Y el Espíritu Santo. ¿Qué? Bueno, el Vaticano. El Vaticano. Y diez niños, tal vez. ¿Cuál es la película con más Óscares de la historia del cine? Ay, ese es Titanic. Ah, ese es un empate. Ajá. Titanic, Ben Hart y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Tienen once premios. Fíjate, once premios, ¿eh? ¿Quién más tendrá once premios? Fíjense que la verdad de envidia, ¿eh? Aguas. Yo creo que un premio más. Y sí, va a haber problemas. ¡Cápe, que concluya, se sacan a la primera y se está ahí! ¡Me vale! ¿En qué año cayó el muro de Berlín? Ay, en el 30 y algo, ¿no? No, no sé. Casita. 1989. Ala, yo pensé que fue mucho antes. Sí, fue después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, todavía pasó un chingo de tiempo, y de hecho tiene que ver con la Guerra Fría, más bien. Tiene que ver con pedos de la Guerra Fría, pero bueno. ¿Cuántos años duró la Primera Guerra Mundial? Ay, la Primera Guerra... ¿Qué pasó la economía chinga? No mames. Ya les dije, y no lo supieron. Duró del... Pues duró como unos 5 años, ¿no? ¿Cuántos... No. ¿Cuándo murió Freddie Mercury? A ver si vieron la película. Yo sí vi la película de Bermuda Rhapsody. Murió... Ay, no tiene mucho, como en el 2010, algo así, por ahí. O sea, no tiene mucho que murió. 2000, en los 2000, algo. Los cambios de producción. ¿Cuándo murió Freddie Mercury? En el año 1991. ¿A poco tiene también? Pensé que se hubiera muerto en los 2000, algo. Ayer decía. Ayer. Ayer, o no. Bueno, ya vamos a terminar. ¿Cuál es el himno de la Unión Europea? O sea, ¿cómo se llama? Himno de la Unión Europea. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Normal si no me la sé. El océano de tus ojos. Este. Güey, los dos le hicimos así. Ay, pues de la... La tela. Ah, no sé. ¿Atlántico? El Pacífico. El Pacífico. Pacific Rain. Pues es que está muy... Yo me imagino, o sea, vi el múmico así y dije, está muy grande. Ok, ¿cuántos lados tiene un heptágono? Siete. Eso mamona. Heptá siete. Eso. Y bueno, creo que ya esta sería la penúltima. ¿Cuál es el animal que más muertes provoca cada año? Los mosquitos. Eso mamona. Por eso. Mi cabaña está muriendo de la tarde. Y, final, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Ay, son 206, ¿no? Ay, me sobró uno, yo hice 206. Es que tú tienes uno más. Ah, mire, este es el de metal. Entonces son 206, ¿no? Sí, son 206. Muy bien, muy bien. El conocimiento es poder. El conocimiento. Como el del, ¿cómo se llama el perezo sexto? El conocimiento es poder. Por eso. Que... ¿Esa va a ser lo que? Sí, pues bueno, con esto estamos llegando al final. Muchísimas gracias, Mariela. Ay, Mariela. Marielita. ¿Cuál es Mariela? Mariela. Gelinato. Geliantus. 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 ¿Algo que quieras mencionar antes de estar ahí? No, pues... Ah, pero se lo quiero decir, ¿no? ¿A quién corto? No, qué chido que pudimos grabar, o sea, después de dos años, como ver lo que platicábamos en ese entonces y como lo que platicamos ahorita. O sea, creo que está como muy chido comparar acá, ¿sabes? O sea, creo que eso está muy chido. Gracias por invitarme a tu podcast otra vez, yo encantada. Si cambia nombre y todo, no hay pedo, me vuelvo a invitar, yo no tengo problema. Nada más, me mandan ahí correo y ya. Me mandan correo. No, me siento, me siento. Qué bueno que ya no estamos grabando a Lili, pero... Pues sí, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en tu casa. Por estar en... Cuando quieras estar en mi casa, ¿eh? Este, no, qué bueno que te pudiste dar la vuelta acá a Monterrey para grabar, para ir a ver Perritos de la Pradera. O sea, ahorita todavía no los vemos. No, mañana lo vamos a ver. O sea, cuando ustedes vean esto, ya los vemos. Ya los vimos. Ya los vimos. Ya los vimos, ajá. Pero, pues sí, qué bueno que te pudiste dar la vuelta y nada, pues ahí ya saben, están mis redes. Ah, sí, ahí están todas las redes de Geliantus Mariela. Geliantus, por favor. En Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram otra vez. No, TikTok no tengo. O sea, sí tengo uno, pero ni lo uso. O sea, es que no lo uso, pero si quieren ahí verlo. Igual aquí lo dejamos. YouTube. YouTube, ajá. Facebook. YouTube, Facebook, Instagram es como que lo que más, más me muevo. Y me pueden mandar mensajes si quieren, a mí me encanta la cotorrea, que sí. En Twitch también a veces está. Y enseña patas. No, 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 esa es la otra página. Ah, esa es la azul. Esa es otra persona. No, Twitch no tengo, Twitch no tengo, pero. Pero, pero, ah, sí, pero acá jugando con el roll. Ya sé. Bueno, si vinieron de Geliantus, comenten algo aquí en el, sencillamente. Sí, pongan ahí, amamos a Geliantus. Ah, Eliantus. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes que se quedaron hasta acá en este momento. Les gusta el chisme. Ya sabe, sí, claro. Les gusta el chisme. Dense un premio por el chisme. Sí. El más chismoso del año. Pongan aquí en los comentarios si quieren algo y pues ya saben que ahí estamos. Agradezcanme a mí, perras. No, la neta no. Bueno, gracias a Leleana. Gracias a Liliana Violover por estar aquí. Ahorita se pueden pasar a ver el capítulo con ella porque también grabamos uno con ella. Todavía no, pero ya saben. En el futuro ya basta. Es multiverso. Ahí nos vemos. Bye. Adiós. A ver, voy y me cansé. ¡Gracias!